En conferencia de prensa, el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Isaac Torres Carmona, recriminó el comportamiento de los elementos de seguridad pública pertenecientes a los cuerpos de la Policía Estatal y Auxiliar, en la detención que consideró arbitraria en la manifestación del pasado 14 de febrero en Santiago Pino Tepa Nacional. Informó que 19 personas fueron detenidas y lesionadas físicamente, entre las cuales había una menor de edad, en un operativo que calificó de ilegal, por lo cual denunció la omisión del gobierno del Estado y autoridades pertinentes. Así también recriminó las amenazas de muerte vía telefónica que la activista de Derechos Humanos, Eva Lucera Rivero Ortiz, ha recibido desde el pasado sábado 15 de febrero. Que el día sábado 15 de febrero, la señora Eva Lucero Rivero Ortiz fue amenazada de muerte vía teléfono celular. Responsabilizamos desde luego al Secretario de Seguridad Pública, al Comisionado de la Policía Estatal, al Presidente Municipal de Santiago Pino Tepa Nacional y al Gobernador del Estado de Oaxaca, de la integridad física y psicológica tanto de los detenidos y de las personas agraviadas con el operativo, así como de la señora Eva Lucero Rivero Ortiz y demás activistas de Derechos Humanos. Existe también ya una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca con número de expediente DDHPO-219-01-Oaxaca-2014 con el ciudadano visitador licenciado Alberto Barranco Chagoya. Estas 19 personas detenidas arbitrariamente habían sido puestas en libertad desde el domingo sin ningún cargo por parte de la Procuraduría General de Justicia, lo cual considera que es la prueba contundente de que fue un operativo a todas luces ilegal. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.